Música Muy buenas, bienvenidos amigos, aquí está vuestro amigo Manex en un nuevo episodio de WWE 2K17 de mi carrera con vuestro campeón de los Estados Unidos ¿Cómo estáis? Aquí estamos con el anterior episodio, la liamos bastante parda con los enfrentamientos con Roman Reigns y Dean Ambrose No está dando muy claro el tema de este, así que lo que voy a hacer, porque estoy teniendo siempre las mismas peleas y ya es un poco agobiante Voy a intentar buscar una especie de, digamos, rivalidad distinta, pero manteniendo la posición para poder pelear por los títulos de parejas y luego ya iremos viendo Así que bueno, vamos entrando en Raw y a ver a quién podemos tocar Lo tengo más claro que el agua Lo tengo más claro que el agua ahí O también podemos operarnos contra otro team Distinto Para provocar el ascenso más rápido A ver, voy a ver una cosa, a ver, ¿dónde está la...? Aquí Diferencia durante la entrada Tracer Combat, esto sí A Jay Uso, sí, podemos provocar a los hermanos Uso Y ya está A ver, ¿puedo hacer otra interferencia? No Pues... Valor, ocúpate de él Tú, ven aquí, señor Uso Toma Toma, venga Te voy a dar una paliza Ticha tu hermano Ya veréis por qué Porque queremos vuestra posición de aspirantes Ahora sí, venga, toma Toma ¿Qué pasa? ¿Eh? No tengo claro A por los Uso Toma Ven aquí Ven aquí Y... Toma Ven aquí Vamos allá Ven aquí, señor Uso ¡Venga, venga, venga! Vamos allá Ese es el aviso para los Seth Rollins Ay, el pesadete este Bueno, yo ya le he suelecido en su momento Y... Bueno, ahora queda otra pequeña palicita Digo yo, ¿no? O no sé si se ha mejorado O no sé si da suerte O espero que nadie nos toque las narices Pero bueno Venga, carga, que quiero darle una paliza ya Vamos para allá Vamos allá Estirando un poquito Muy bien, vamos allá A poner Toma Toma Y toma Ven aquí Toma, toma Toma Que enganche A veras Toma Que duele, eh Ven aquí Y toma Vamos para allá Ven aquí Mi cara Toma 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 Ahora que Oh, 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 oh Dios Bueno, ven aquí Tenemos aquí No, 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 no środ Ven aquí, has fallado Tu mejor oportunidad Has perdido Vamos allá Vamos Ya verás, toma Toma, toma Toma, toma Ven aquí Para afuera Vamos, vamos, venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, sí, sí Posición, posición, posición y Es el momento Sí señor Ven aquí Para adentro Venga Ahora ven aquí Y otra vez te voy a levantar un poquito Toma, 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 toma y toma Bueno, vamos a acabar contigo, vamos allá Venga, levanta, levanta, levanta Vamos, 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 cargando Y ahora viene lo mejor Venga, levanta Que te voy a destrozar enseguida Toma Toma ¡Esto no! Me he ganado, rápido Uno ¡Ya! ¡Wow! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Joder! Toma 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 ¡Wow! ¡No, no, 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 no! ¡Me he ganado de día! ¡Dios! ¡Oh, mi cabeza! ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, ni de coña! ¡Toma! ¡Vamos, vaya! ¡En la esquina! Ahora verás Te voy a hacer un lanzamiento ¡Toma! ¡Ah, que duele, eh! Ahora verás ¡Toma! ¡Ahí! ¡Wow, wow, wow! ¡Toma! ¡Y haga otra vez! ¡Ahí vamos! ¡Y toma! ¡Muy bien! ¡Voy a destrozarte! ¡Yipoo! ¡Ven aquí! ¡Levanta! ¡Wow, me he cagado! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, mi espada! ¡Voy vamos, Spade Master! ¡Bien! ¿Sabéis lo que viene, verdad? ¿Sabéis lo que viene, verdad? ¡Toma! ¡Esto! ¡Ahora! ¡Vamos a mi tronco! ¡Uno! ¡Toma! ¡Hasta luego, San Rollins! ¡Sí, señor! Sigo ahí En una muy buena, buena, buena Racha Uff Uff Sí, señor Ah, bueno, una cosiga, gente Voy a hacer una pequeña Cortesía, Rollins, dame un favor No pelees más conmigo, ¿te parece? Y esto es un aviso para Yusho Venga, vamos Que, que Toma Y ya está lobo Quería ya acabar esto Ya estoy harto de T.Rollins Es muy harto Anda Pues Creo que la autoridad la estoy llamando un poquí Vale Usame el Slam y está Nah What What Triple H El otro vale Pero yo en Sina Really Madre que lo parió Mira cómo está esto Tengo 13 de 49 hechos Hay un huevo 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 De cosas Igual que tiene que hacer Ahora combate con tu salud De la cabeza en verde Ah, eso es fácil Ah, nada Ahora que lo esperas Primero vamos a ver si están Los usos No hay ninguno Oh, sí, 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 sí Interferencia durante la entrada Ah, sí, 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 sí Esto me gusta Nos vamos a conar en este combate Pero Aparecerá valor Esto no lo sé Vamos a ver Tengo de una pantalla 4 Que bien me voy a divertir No, no, no Vamos allá Vamos allá Vamos Bueno Valor Vamos a divertirnos un poquito ¿Te parece? Yo me pido este ¿Qué coño? Acabo de pillar a Valor Sin querer Lo he pillado Lo siento No me da cuenta Lo siento Valor, tío Uh Que cosa más extraña, ¿no? ¿Qué coño? Claro, estamos marcando a otro Wow, 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 wow Vamos para allá Toma la patada Vale, si no te importa Me quiero ocupar Me quiero ocupar Me quiero ocupar Oh, wow, wow, wow Que coño ¿Dónde está Valor? ¿Valor? El cabrón ya tiene otra barra cargada ¡Oh, qué bueno! ¡Pum! ¡Mórgame! Esto me parece Toma ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Los de Binti Timon Está aquí ¡Toma! ¡Venga! ¡Vamos, combate! ¡Wow! 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 ¡Me voy a divertir! Porque estoy hecho mierda y tengo una pelea de batalla 4 dentro de nada Cuidado ¡Uh! Claro, yo recibo más palos ¡Ven aquí! ¡Vamos allá! ¡Y esto está! ¡Vamos, uno! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dios! ¡Uy! ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Lazamiento de morio! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vamos, valor! ¡Venga! ¡Oh, oh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Buena! ¡Oh, qué buena! ¡Venga! ¡Dame! ¡Vamos vaya! ¡Ugh! Wow Wow, 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 mierda Oh, ma Vamos Toma en toda otra cara Vamos Mira, levanta Toma Wow Vamos One, two ¡Fri, sí! Toma, ganamos Sí Los de veintécimo ganan ¡Wii! ¡Sí, señor! Quiero que me lo he dejado muy claro Voy a morir aquí Bien, 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 bien Ya veremos Márgame La que me espera va a ser tremenda Voy a ver Válgame Triple H En este que no me acuerdo Carl Anderson Creo que sí, sí, Carl Anderson Y John Cena Válgame Y tengo mi pena de Sam & Slam Veremos de La que se valía Vamos Vamos, rápido Sí, Triple H Muy bien No sé por qué tengo esta peleada de batalla Cubado con estos Vamos Vamos allá Primero Triple H Tú Triple H Tú y yo tenemos una cosa pendiente Señor hombre Autoridad Venga Toma, caballazo Animada Triple H si quieres Pero yo voy a destrozarlo Vamos 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 Y Uuuh Wow, mierda Joder Dios ¿Ya tengo comeback? Claro, si estoy hecho mierda Oh, mira, mira Venga, venga, venga Tengo tiempo Tengo tiempo Tengo tiempo Y toma Ven aquí Y levantamos Y contra la cabeza Vamos para allá Patadón en la cara Y ahora viene Un hechazo Voy a acabar contigo Triple H Te voy a destrozar No te voy a conocer ni tu mujer No, toma Vamos Levanta Vamos a acabar esto ya Toma Wow Wow, 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 no Me acaba de liar Mierda Ahí tiene movimientos No, no, mal asunto Nooo Cámonos Estás pa Oderír Más fuerte Wow Que pasaban la tiracidad Sí o sí ¿Dios? Levantao Levantao Ahora verás, maldito Vamos, vaya Uff Uy, toma, no, 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 no toma Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Sí, verdad, gente, aunque esté hecho mierda hasta aquí Hazlo todo, vuestro campeón Ven aquí Ven aquí Uo, uo No, 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 no Sí Sí Llegao Llegao Llegao, calla ¿Qué haces? ¿Qué haces? Toma ¿Cómo ha hecho el Spinebuster? Pues yo te voy a hacer otro Spinebuster No, 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 no ¡No! ¡Maldito Sina! ¡Me la ha liado! ¡Me la ha liado! ¿Sabes qué? ¡También ha hecho mierda del otro! Ahora viene Sam en el slam. ¡Joder! ¡Qué pisao! ¡John Sina, tío! ¿Cuántas veces tienes que venía por mí? Tío, a ver, ¿cómo va? ¿Hay alguien que lo pueda? No hay huevos, nadie. ¿En serio? A ver, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Lo he hecho en el combate? ¡Le voy a hostiar! A ver, ¿hay algo más que pueda hacer aquí? ¡Joder, esto no me ha dado! No me voy a hacer otra cosa, lo siento. ¡Wow! Venga, tú puedes... Compañero. ¡Combate contra John Sina! Para defender mi título. Y es una batalla... O sea, que vale... Combate en cualquier lado. Pues nada, Sina. Voy a acabar ya contigo. Estoy harto de ti, en serio. Dios. ¡Qué un pesado el Sina! ¡Qué duro! Por cierto, la entrada se corta Bueno, entro también Quiero cortar esta parte Pero esta no Muy bien Aquí el D20 Aquí está el campeón Sí No me va a quitar el título Vale Muy bien, Sina Frente, frente Otra vez más Muy bien, Sina Voy a vengarme porque el Citer es SmackDown Toma 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 Vamos aquí Toma Toma No puede ser cierto No puede ser cierto Debería más amarilla No 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 Suéltame Suéltame No 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 Otra vez Es que me sueltas Maldito Sina Me cagota hostia No 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 De Co Toma Ven aquí Ven aquí Toma 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 Vamos para allá Toma Ven tu cara Pues toma 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 Ven aquí Ven aquí Wow Toma 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 Ven aquí Vamos para allá Para afuera Toma 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 Vamos allá Toma Toma patada Toma patada Two No Ven aquí Ven aquí No voy a rematarte Porque primero Toma 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 Ven aquí Oh Me mató Michael Ja 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 1 2 me cuenta aqui 1 oh no no puedo quitarlo watch ven aqui vamos alla wow no te pillé por aqui puedo salir si señor vamos Sina quiero ganarte toma wow venga vamos a divertirnos en este pequeño hueco ya ya que eh ven aqui wow wow no no suelta nooo no 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 lo voy a evitar nooo nooo toma vamos árbitro árbitro que coño hace es retra es retra serio ya estoy harto que le he ganado que te pasa eh que tupido árbitro ah coño ya me quita 500 puntos me da igual me he destrozado se lo merecia me he hecho 500 me quitan 500 que bien por nada venga Sina tu y yo vamos a acabar la pelea aqui vamos a pelear aqui fuera te parece wow si que puedo ir lejos no bien estamos en la misma zona muy bien vamos alla no toma que duele ven aqui que wow no no puedo levantarlo ahora ven aqui oh hacia el bastex en algunos combates uno contra uno puede salir de la arena y luchar contra tu rival en bastex pantalla de bastex arrastra a tu rival a un punto interactivo pulsa LB cuando se te indique o puedas entrar solo al bastex si tu rival no esta en pantalla dividida eso me gusta ha muy bien ven a por mi ven a por mi Sina vamos a pelear eh nos vamos a pelear en otro lado que ven aqui toma toma estamos peleando aqui en medio de todo este jaleo wow 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 ni de coña toma y toma vale voy a acabar contigo no te importa wow 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 esta sentado en el aire frágil polla wow wow vamos alla voy a acabar contigo eh que coño ha sido eso que coño ha sido eso ven aqui oh ñoña toma stoner se acabo vamos árbitro 1 2 wow 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 tienes la cabeza mas que destrozada wow y hay ese tio ahi wow 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 no 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 No, no voy a perder título Contigo, no No, no, toma Tenacidad, por huevo Toma Vamos, árbitro, por favor Oh, no No No, no, no No, yo estoy sentado Vete a la mierda Vete a la mierda Vete a la mierda Vete a la mierda No Venga Vamo Vamo Uno No ¿Qué? No, no ¿Qué? Una puta mierda ¿Qué coño? ¿Qué está pasando aquí? 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 SIGO VIVO! SIGO VIVO! NO! 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 TONO! NO! TONO! TOO! TOO! No! Lo hice! Lo evite! No hay aquí! Se acabo ya! Ya esta! Con todo! Esta que no puede matar! No hay nada! A verlo! No hay nada! No hay nada! ¡No! ¡Tres! ¡Sí! 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 ¡Sí, Dios! ¡Habas tenido el título! ¡Dios! ¡Está casi que se muere! ¡Púdete! ¡Sera! ¡Jódete! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Joder! ¡Macho! ¡Este combate me ha dejado reventado y todo! ¡Dios! ¡Eso es un combate piquísimo! ¡Dios mío! ¡Putosina de los huevos! ¡Cómo joder! ¡Ah! Buenamente, amigos, aquí el episodio. Espero que os haya gustado. Que haya sido tres escenarios, pero ha sido cuatro peleas. O he hecho cuatro peleas. ¡Vaya tela! Ahora... Sigo provocando a los usos. A ver si ahora luego intentaré hacer una promo para provocarlos y demás. Y... No sé. Voy a ver si hay algún movimiento por parte de ellos o... ¡No! Ahora está la familia Wyatt. ¡Eeeeh! ¿Dónde están ellos? Interesante. Tengo que estar muy atento. Así nada. Si os ha gustado este episodio, ya sabéis, dadle más like, compártelo además... Y nos vemos en el próximo episodio de vuestro Dementer Wrestling favorito campeón de Estados Unidos. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Gracias!